La solución digital de la semana es el catálogo virtual de cómics que crearon un par de jóvenes colombianos que quieren impulsar esta industria en el país. Se llama comiccolombiano.com. En esta gran vitrina los usuarios podrán filtrar por género como aventuras, romance, histórico, la gran variedad de obras que ya están online. El catálogo está disponible de forma gratuita y eso sí, de libre consulta para los usuarios y los autores. Más de 80 artistas ya confían en esta plataforma en la que además se pueden encontrar información para adquirir los cómics. Y pues queremos saber más y por eso saludamos en estos momentos a Santiago Suescún y a Daniel Penagos Dordevic. Chicos, bienvenidos y comienzo preguntándoles cuántos cómics tienen ya registrados y de cuántos géneros. Actualmente en nuestra página contamos con más de 129 cómics inscritos que representan el trabajo de 168 autores, 54 editoriales, colectivos y agrupaciones. Y tenemos un conjunto de cómics no solo de Bogotá, sino también de Medellín, Barranquilla, Cali y otras ciudades del país. La página ofrece inscripción para 20 géneros diferentes, entre ellos aventuras, misterio, fantástico, comedia, político, de crítica social, romántico y terror. Por supuesto, también destaca mucho el género de superhéroes y los géneros donde hay más cómics registrados son de aventuras y ciencia ficción. Santiago, cuéntanos entonces desde hace cuánto tiempo venían trabajando en este proyecto digital y cómo impulsa la industria del cómic colombiano. Daniel vino a mí hace un año con la idea de crear un catálogo de cómics que fuera sencillo consultar qué cómics colombianos existen y en el que los autores también pudieran subir sus obras. Nosotros desde el Festival Independiente Cómico Colombiano colaboramos en la recopilación de información y aporte a la base de datos. Estamos seguros que esta página puede contribuir enormemente a la industria del noveno arte nacional, ya que no solo hace el registro histórico de las obras, sino también para darles difusión a todos estos talentosos y creativos historietistas de nuestro país y así más personas puedan conocer y comprar sus historias. Daniel, ahora el turno es para usted. Las personas que quieran inscribir su cómic aquí, pues qué pasos deben seguir y sobre todo cuáles son los parámetros o los requisitos que hay que tener en cuenta. Lo primero que tienen que saber es que la inscripción es gratuita y libre. Si eres un autor, artista o escritor colombiano de cómics, puedes entrar a nuestra página y en la parte inferior vas a encontrar un botón que dice Tengo un cómic. Aquí lo que necesitamos que subas de tu obra es la portada, el nombre, los autores, a partir de qué edad se puede leer el cómic y los géneros a los que pertenece la historia. También, si eres el líder de una editorial, colectivo o agrupación, tenemos una plantilla especial para inscribir muchos cómics a la vez.